Yo tengo una 9 que me da todo lo que quiero Pero le voy a dar banda hasta que pase febrero Porque teme yo no tengo dinero El 14 del cocote me voy a bajar el sombrero Yo tengo una 9 que me da todo lo que quiero Pero le voy a dar banda hasta que pase febrero Porque teme yo no tengo dinero El 14 del cocote me voy a bajar el sombrero No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo La macate mi doña No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo, no hay regalo No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo Porque yo no tengo moña Ahora paro moca porque no tengo ni un peso Y yo que soy mujeriego después de atacar algo preso Yo vuelvo al tarío pa' que me pongan un yes Y que me hagan una receta que me partí todos los huesos Si todo sale mal voy a vender vira lata Le pinto el caco de blanco con pintura barrate Ese perro indestructible de hierba y arranca mata Si es posible en el cocote le voy a poner una corbata O lo llevo a la compra venta y lo empeño una quincena Porque no hay chocolate ni peluche pa' la nene Este 14 de febrero mi bolsillo da pena Porque todavía debo el puerco en ocho Yo tengo una nueve que me da todo lo que quiero Pero le voy a dar banda hasta que pase febrero Porque teme yo no tengo dinero El 14 está el cocote me voy a bajar el sombrero Yo tengo una nueve que me da todo lo que quiero Pero le voy a dar banda hasta que pase febrero Porque teme yo no tengo dinero El 14 está el cocote me voy a bajar el sombrero No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo Mi amacate mi doña No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo No hay regalo, no hay regalo, no hay regalo Porque yo no tengo moña El paciente H es el de los colores produciendo